Desde el día que te vi Me enamoró tu mirada Me enamoró tu mirada Y en mi corazón sentí Un revuelo de campana Y en mi corazón sentí Un revuelo de campana Y desde entonces te pido Que me vuelva a mirar Que me vuelva a mirar Y como le hiciste rocío En aquella madrugada Desde el día que te vi Me enamoré de tu cara Me enamoré de tu cara Desde el día que te vi Me enamoré de tu cara Desde el día que te vi Ay, me enamoré de tu cara Y enseguida comprendí El brillo de tu mirada Y enseguida comprendí Ay, el brillo de tu mirada Y desde entonces te pido Que me vuelva a mirar Que me vuelva a mirar Y como le hiciste rocío En aquella madrugada Desde el día que te vi Ya no me falta de nada Ya no me falta de nada Desde el día que te vi Ya no me falta de nada Desde el día que te vi Ay, ya no me falta de nada Ya no me falta de nada De las cosas que aprendí En aquella madrugada De las cosas que aprendí Ay, en aquella madrugada Y desde entonces te pido Que me vuelva a mirar Que me vuelva a mirar Como le hiciste rocío En aquella madrugada Desde el día que te vi Siento que el tiempo se para Siento que el tiempo se para Desde el día que te vi Siento que el tiempo se para Siento que el tiempo se para Cada vez que enfrento a ti Recuerdo aquella mirada Cada vez que enfrento a ti Ay, recuerdo aquella mirada Y desde entonces te pido Que me vuelva a mirar Que me vuelva a mirar Y como le hiciste rocío En aquella madrugada